El problema básico es la unificación de planes de estudio o esto de promover la lectura en los niños desde muy chiquitos, pero desde las familias, no solamente desde la escuela. Es decir, que tiene que haber capacitación también a los padres sobre esto. Bueno, ahora se está dando mucho empuje al tema de la fluidez lectora tan importante, porque al leer por medio de una vía léxica, es decir, que comprendamos el vocabulario, podemos acceder a construir el sentido del texto. No solamente decodificar, porque es toda alfabetización, no es simplemente yo leer un texto decodificando las letras y formando palabras, sino construir el sentido del texto. Claro, entender lo que están leyendo, ¿no? Exactamente. Si hablamos a nivel planeta, 773 millones de personas no saben leer ni escribir. Entonces, ahí podríamos decir, hay políticas educativas que fallan en todo el mundo. Pero, ahondando en los detalles, América Latina y el Caribe, es decir, a los países subdesarrollados, y si hablamos de zonas rurales aún más, la acusan números peores. Eso quiere decir que la falta de recursos, además, viene a empeorar la situación. Sí, ahora se están impulsando muchos programas, como Todos Podemos Aprender, con Ana María Bolsone, que lo que se intenta en realidad es que el niño, anteriormente, los textos que se daban tanto en nivel inicial como en el primario, se llamaban pretextos, que eran textos para justamente conocer las letras, escribir palabras. Pero no se trabajaba tanto con la literatura significativa. Ahora sí, y justamente yo esta investigación que estoy llevando a cabo, la llevé a cabo en un nivel inicial, lo puse en práctica, todavía me falta, estoy desarrollando la tesis. La llevé a cabo en el jardín que funciona la escuela LACIAR de Guaymallén, que bueno, de paso, le mando saludos a la escuela, que me abrió las puertas todo el tiempo. Y trabajé con niños de nivel inicial, donde les leía cuentos de autores significativos, de Montes, de Betach, de Emma Wolf, de muchos autores que nos traen literatura de calidad. Y a través de la literatura, los niños pueden también descubrir este sistema de la escritura. No simplemente el conocer, hacerles conocer las letras, sino mostrarles esta comunicación a través de la literatura. Mira, justo hace unos días atrás entrevistamos a una maestra hablando también del tema de aprender, de estudiar, y nos contaba todo lo que tiene que ver a través de la neurociencia. Que un chico ya de por sí se le enseña a leer y a escribir ya cuando cumple los seis años, digamos, cuando pasa ya a la primaria. Y según la neurociencia te dice que un chico recién tiene la capacidad de entender lo que está leyendo, no esto que hablamos, la capacidad de poder comprender lo que está leyendo recién a los siete años. ¿Vos pensás que si cambiamos un poquito puede cambiar el juego de las personas en la literatura? Mira, en realidad cuando los chicos escuchan textos leídos por mayores, obviamente que este animador para mí es fundamental. Tanto como transmite ese sabor de la literatura, ese gusto, esas experiencias. El arte de leer no es tan simple, de narrar literatura y expresarnos por medio de esa estética de la literatura. Cuando le transmitimos esto a los niños, los niños daban para mucho, pero esto de escuchar a los adultos expresarnos en la literatura, narrar, por ejemplo, cuentos, también los chicos están comprendiendo y los estamos estimulando y les estamos dando pistas para cómo leer. Cómo leer, cómo interpretar, cómo llevar a cabo juicios críticos de la literatura, porque aunque ellos no sepan leer, el escuchar un texto que fue diseñado para ser leído, están comprendiendo. Aparte les despierta la imaginación. Despierta la imaginación, genera juicio crítico, ellos pueden pensar, entender el mundo que los rodea. El problema es que en los países subdesarrollados la situación está más compleja que aún lo que señala la neurociencia. Digo, estamos hablando de chicos de 10 años que no comprenden un texto sencillo. No hablemos del mundo entero, vámonos a una escuela, a la casa, ¿cómo podemos empezar a modificar esto? Modificar esto es capacitando a los padres primero, porque la alfabetización empieza en la familia. Mira, una amiga que es profesora a nivel inicial me decía el otro día que justamente les manda audios de cuentos a los padres y cuando los chicos llegan a la escuela no lo saben, no lo han leído, no lo han escuchado. Los padres no tienen tiempo de leerles y a veces lo dejamos como último momento, como una obligación para crear un hábito. Y no es crear un hábito, es crear el placer de interactuar con el texto, porque esa es la posibilidad que nos da el texto literario también, el poder interactuar con el texto y el sumergirme para crear otros mundos posibles y vivir otras experiencias que también me propone la literatura. Claro, pero si esa persona adulta, por ejemplo, no tuvo el hábito o no entiende o no comprende cómo nos está viendo ahora, ¿cómo hace para trasladar todo esto que estás diciendo pero si bien no lo tiene incorporado en sus hijos? Bueno, llevarlo a otros promotores, por ejemplo, las bibliotecas, ¿sí? Yo en mi casa, por ejemplo, no estaba rodeada de un mundo literario, sin embargo, la biblioteca me ayudó un montón. En tu caso, por ejemplo, ¿quién te incentivó de chiquita? Yo sola. Bueno, ¿y cómo fue tu historia? En realidad fue no desde nivel inicial ni antes, sino después en el nivel primario, no por medio de la escuela, porque muchos textos al ser escolarizados pierden interés, ¿sí? Vieron cuando a nosotros nos leen un texto literario y después aparece el cuestionario de preguntas que tengo que contestar, es decir, yo leo ese texto para responder un cuestionario, ¿sí? Pero no por gusto, porque no ambientalizan la literatura, ¿sí? El niño tiene que tener el derecho de elegir primero, de elegir qué leer, dónde leer, cómo leerlo, ¿sí? Para cultivar ese gusto. Yo sola fui a una biblioteca que estaba cerca de mi casa y ahí el estímulo surgió. ¡Qué lindo! ¡Sólamela! Les estamos preguntando si les gusta leer, qué género eligen, cuál es el libro preferido. ¿Hay hábito de lectura en la casa de ustedes? Bueno, cuéntenos al 26134444444, mientras nosotros estamos acá de charla corrida con María Inés. María Inés, entonces decimos, la lectura no es como una necesidad básica, digo, que la aprendemos a hacer para sobrevivir, con lo cual hay que impulsarla. Sí. Los padres, los principales responsables. Y en la escuela habría que cambiar la metodología, porque como estás diciendo recién, el chico tiene que poder elegir. Y saber elegir los textos y por ahí nos llevamos por las editoriales, qué nos dicen las editoriales, o qué se vende en el mercado, qué es lo que se ha vendido más. O tengo de lado, por ejemplo, temas que considero tabú, por ejemplo, la muerte, una enfermedad, que los niños los toman con total naturalidad, mucho más que nosotros. Sí, queremos mostrarles un mundo bello, sin finales tristes, y no lo escuchamos a ver qué es realmente lo que ellos quieren. O las editoriales nos dicen, bueno, estos libros están destinados para niños entre 8 y 10 años, y sin embargo también eso es subestimar un poquito al niño. Totalmente. Porque en este edad le va a interesar a este niño, dependiendo del sexo, de la edad, le va a gustar este tema, o con este autor, y después va a cambiar al mes. Y también depende, más que la edad para cada uno de los libros, el nivel lector, porque el nivel lector que tiene cada niño, es decir, la posibilidad que tiene de comprender un texto, también cobra mucho sentido a la hora de yo elegir qué darle. Bien, y con eso me quiero quedar. Yo esto te lo pregunto de desconocimiento, la verdad que no me acuerdo cómo era en la época que yo iba al colegio. Pero cuando las maestras tienen que educar con literatura y te piden que traigas un libro para leer, hacer la comprensión, esto que estamos diciendo, ¿ellos se eligen a raíz de un esquema que ya les da la DGE, por decirlo así, o por el gusto que la maestra tiene con el chico para que aprenda a leer? Sí, generalmente cada vez está siendo más abierto ese tema. Te lo dejan. Claro, lo dejan un poco más, pero en la escuela se está viendo mucho este didactismo, este de dar el tema para enseñar un comportamiento determinado. O enseño números y bueno, busco un cuentito que relate sobre números. Y lo dejo. Y sin embargo se pierde esa estética de lo literario, porque no significa que la literatura no va a enseñar, obvio que enseña, pero implícitamente enseña. Porque nosotros lo tomamos como un simbolismo la literatura del mundo externo que estamos viendo sobre los comportamientos, pero no tiene la función básica de enseñar sobre algo. Bien, hay que ponerle pilas a este tema, porque en definitiva la alfabetización es lo que ayuda a una persona a comprender el mundo. Y ni hablar ahora con las nuevas tecnologías. Claro, claro. Pero lo mejor o lo más importante para mí es discernir cuál es la buena literatura, porque tenemos libros informativos, libros formativos, libros recreativos. Y dentro de esos recreativos está la literatura infantil, pero también están los juegos, y entonces depende qué es lo que yo busco y que tampoco los libros, las tapas, de alguna manera no me lo informen. Claro. Traten de engañarme, que esa es otra. Nos llegan mensajes, recién reiterábamos la consigna de hoy, te cuesta leer, te gustaría leer, también nos puedes comentar, por ejemplo, cuál es tu libro preferido que más te marcó en tu infancia. A nuestro número de WhatsApp, 2613-44444, y mira, esto nos decían ustedes, a ver. A ver, a ver, ahí está. Buenas tardes, el gran problema es que los adultos no se toman el tiempo de leerles cuentos a los niños, algo de lo que decía Marines. Me gusta leer las historias noveladas, lamentablemente cada vez leo menos. Hola, me gusta la ciencia ficción. En casa, desde bebés, les leí a mis hijos, el mayor estudia lengua y literatura, y la menor ha tomado tanto el gusto por la lectura que actualmente lee un libro nuevo cada 15 días. Uy, qué bueno, qué bueno eso. Hola, interesante el tema de hoy. A mí me encanta leer, lo hago desde niña, hoy siendo docente de nivel inicial, les propongo a mis niños un espacio ambientado, en lo posible para que el momento de la lectura sea de puro disfrute, no para enseñar un tema. Claro, ahí está un poco lo que vos decías, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, es que está muy hablado esto, ¿no? Que aprender desde lo lúdico, generar espacios de este tipo, no por la obligación de enseñar, sino para incorporar conocimientos, es lo recomendable, ¿no? Sí, que un libro sea como un juguete, sí, que esté en el ámbito familiar todo el tiempo, muy importante. Y sí, esto del didactismo a partir de la literatura es un problema y que se ve actualmente en las escuelas. Yo me quedo también con el mensaje que decía que a los adultos por ahí no les gusta leer y capaz que soy reiterativa, pero de verdad hay muchas personas que no tienen el hábito, que les cuesta un montón, pero que se mueren por tenerlo ya de grande, ¿no? Y por pasarlo a sus hijos. Pero no es tarde, nunca es tarde. Totalmente, eso quiero que les digas. Bueno, yo doy clases también en un instituto de Luján donde doy prácticas de lectura, escritura y oralidad y le doy novelas que elijan a mis alumnos y a veces se quedan pasmados porque tienen poca experiencia como lectores y les ha atrapado mucho y me piden más y yo siempre les digo, o sea, no es tarde. Y el camino lector, como dice The Detach, el camino lector hay que buscarlo dentro nuestro porque todos tenemos de alguna manera, ¿sí? Garabatos que hemos escrito, algo que nos han contado, experiencias lectoras de todo tipo. O sea, todos tenemos un camino lector. No significa que todos vayamos a ser lectores. Claro. Sí, pero todos tienen que tener el derecho de poder elegir qué leer, cuándo leer, cómo leer. Y las ganas también, ¿no? Y las ganas, obviamente. En tu experiencia como alfabetizadora, ¿qué es lo que ves? Nosotros en reunión de preproducción debatíamos. Antes se leía más. No, ahora se lee más. Sí, ahora se lee más, pero hay que ver qué es lo que leen. Creo que ahora se está impulsando un poquito más esto de la buena literatura para los niños desde muy chiquitos. ¿Sí? Sí. El dejar de lado, como les decía recién, los pretextos, estos textos para enseñar grafías, letras, números, comportamientos, para a partir de la literatura también trabajar el sistema de la escritura. Porque cuando nosotros leemos a los niños, que también las imágenes cobran mucho sentido, ¿sí? Y a veces esas imágenes pueden ser fidedignas o no, pueden ser abstractas y dan lugar a la imaginación, pero tienen que ser coherentes con lo que está escrito. Cuando yo le leo a los chicos, ellos van descubriendo ese sistema de la escritura, esa linealidad de la lengua escrita, el vocabulario específico que lo pueden vislumbrar, cuál es el estilo de la lengua escrita, de los textos escritos. ¿Tenés alguna anécdota o alguna historia para contarnos? Por ejemplo, no sé, voy imaginando a alguna persona que ya de grande le costó aprender a estudiar, aprender a leer y a escribir y no lo pudo hacer y de grande dijo, no, yo tengo ganas de superarme, tengo ganas de enseñarle a mis hijos, en su momento no lo pude hacer, pero ahora quiero. Millones de alumnas. No me da vergüenza, voy, me animo. ¿Tenés? Sí, millones de alumnas tengo, uno de los institutos en donde doy clases. Es en Ubar Teche y las chicas, los padres en muchos casos no han sido alfabetizados o tienen muy poco conocimiento sobre lecturas del ámbito o experiencia como lectores y sin embargo ellas mismas se han impulsado a hacerlo para transmitirlo a los hijos y me cuentan sus experiencias y me dicen, hoy le leí este cuento y le encantó y le respondió tal cosa. Y sí, la verdad que es muy gratificante ver eso. Me encantó. Qué lindo. Bueno, han llegado más mensajes, la gente participa al 261-344-4444. Ustedes del otro lado están respondiendo a lo que les preguntamos. En general, si les gusta leer, qué les gusta leer, cuál es el libro preferido, bueno, si hay hábito en casa. Hola chicas, yo amo leer, se lo transmití a mis hijos. Hola, siempre fui lector, solía ir a la biblioteca desde mi infancia, también les leía a mis hijos cuando nacieron y inculcándole el hábito y hoy en día le leo a mi nieto un cuento cipriano. Hola, soy maestra de nivel inicial y es tan lindo hacer del momento del cuento un algo maravilloso donde disfruten todos los actores. Hola, soy Angie de las Heras y me gusta también leer libros de autoayuda. Vamos Angie, son de las mías, me sirven un montón y a mí también, más que terapia, a mí también Angie. Hola chicas, me gustan mucho las románticas como Jane Austen, me enamoran las páginas, besos. Marisol Dani, qué lindo leer, he dejado de hacerlo por cansancio, me quedo dormido y no presto atención. Bueno, lo hablamos también en producción a eso, pasa. Me gustaría leer libros en su idioma original. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí me lo vas a contestar. Chicas, lindo verlas, leer también ayuda el vocabulario, así que es un camino de ida. Hola, soy de Guaymallén y siempre amé leer. Para mí es una necesidad leer y leo de todo. Mi inicio fue Mujercitas, La Cabaña del Tidotón y Mil Libros Más. Hoy siento que falta el estímulo de la lectura. Buenas tardes, creo que se perdió con las nuevas tecnologías un poco la escuela de antes leer y redactar era un placer. Capaz que te pregunté algo, pero era muy obvia la respuesta, pero no sé, eso que decía de leerlo en su propio idioma. Y bueno, los primeros libros para niños fueron escritos, por ejemplo, por Carol, como Alicia en el País de las Maravillas. Sí, bueno, y el idioma es muy... el idioma original es muy distinto a la transcripción, a después traducir ese texto en otro idioma. Pero eso se puede conseguir. Las mismas expresiones, sí, sí se puede conseguir. La persona que preguntaba, sí. Sí, sí, sí se puede conseguir. Es interesante. Quizás hay que enviarlo desde el exterior. Claro. Bueno, hay casas donde está medio flojo el estímulo este de la lectura, el fomentarla y demás. Les decimos, Inés, estimulen, fomenten la lectura porque ayuda a activar la creatividad, a tener mejor lenguaje, ¿qué más? Mira, ayuda a todo en realidad. A todo, ¿no? A la imaginación, a la creatividad, al vocabulario, ¿sí? Porque ampliamos nuestro vocabulario, nuestro conocimiento de mundo. A la ortografía. Experiencias, nos metemos en un mundo donde yo creo que eso es posible, ¿sí? A la ortografía también, obviamente, porque nosotros grabamos las palabras que leemos, las podemos conservar en nuestro léxico mental, si las conocemos y leemos habitualmente, a la pluridad lectora. Maravilloso. Así que les decimos en casa que adelante con eso. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte. Estás con tu proyecto. Sí. ¿Cuál es el objetivo, la expectativa? ¿A dónde querés llegar con ese proyecto? En realidad es demostrar que, y yo sé que lo voy a demostrar porque ya lo llevé a cabo en el nivel inicial, demostrar que por medio de ese acompañamiento, durante la lectura en el niño, es decir, no leer un cuento de corrido, sino mientras leo el cuento, antes, durante y después interactuar con los niños para trabajar con el vocabulario que, por un lado, va a ayudar a ampliarlo y, por otro lado, comprender el texto mediante distintas estrategias. Y también el darle la posibilidad de ayudarlos a reconstruir las inferencias que el texto no tiene. Esa información implícita que tengo que tener el mediador para que me ayude a reconstruirla. Que sea lúdico, recreativo y jugar a través de la lectura. Y por ahí muchos decían, y con esto cerramos, no tengo tiempo para eso. La noche, antes de acostarte a dormir, en vez de agarrar el teléfono a ver algo, agarrás cinco minutitos. Aparte, hasta el sueño es mucho mejor cuando nos acostamos con estas cosas. Sí, pedirle a los niños que reenarren también lo que yo les leo, porque se va fomentando esto de la conciencia narrativa, ¿sí? De cómo seguir una secuencia, de qué vocabulario emplear, de qué palabras son las adecuadas. Muy bonito. Inés, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, chicas. Gracias por invitarme. Bueno.